Muy buenos días a todos, a nombre de nuestro alcalde William Miranda Torres le damos la bienvenida una vez más, gracias a todos los que se han podido conectar, esto es parte de nuestro programa de apoyo a los comerciantes de Caguas y de otros lugares que necesitan y reconocemos que necesitan en estos momentos acompañamiento para poder identificar y acceder a todas las herramientas que se están haciendo para poder ayudarlos en este proceso de educación. del COVID-19, una pandemia nunca antes vista, así que agradezco que estén conectados, en la mañana de hoy tenemos el taller de cómo solicitar el préstamo de SBA sin ser contable, es un taller práctico para autoempleados y microempresarios y hoy contamos con un invitado de lujo que es el señor Juan Zaragoza, que muy amablemente se puso a la disposición de Caguas y de Puerto Rico, para ayudarnos a democratizar estos préstamos. Así que mientras voy hablando le estoy cediendo la pantalla a Juan para que pueda ir añadiendo la presentación. quiero recordarles a todos que estamos en vivo, así que les pedimos su paciencia para cualquier cosa que ocurra, pues sepan que estamos en vivo y dependemos de la tecnología, algo que no podemos controlar. Así que, Juan, muchas gracias por estar aquí en la mañana de hoy e igual forma, a nombre de nuestro alcalde, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, es verdad que me alegré mucho de esta iniciativa del alcalde, porque el futuro a mediano y largo plazo de la economía de Puerto Rico depende de la salud de las pymes, y la gran interrogante que todos tenemos es que cuando se levanta el telón de esta pandemia, cuántas pymes y cuántos contratistas independientes van a quedar de pie. Por eso es fundamental que ustedes, los contratistas y los empresarios pequeños y medianos puedan maximizar todos estos beneficios y programas federales y locales que hay, siendo el principal, este programa de préstamos de la SBA. Así que, sin nada más, vamos directo a la presentación. Voy a estar aquí moviéndome a la presentación que tengo preparada para ustedes. Vamos a empezar. Bueno, a manera de... A manera de introducción, les comento que el Congreso Federal estuvo por varias semanas buscándole la vuelta a cómo meterle cash, meterle capital, meterle efectivo a las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos y en Puerto Rico, porque estas empresas son las que emplean la mayor cantidad de personas en la economía. La forma que diseñaron fue que en vez de enviar un cheque a la empresa, decidieron hacer un sistema a través de la banca, particularmente la banca que está aprobada por el SBA, el Small Business Administration, y en esencia, y les vamos a ir viendo en detalle poco a poco, lo que el Congreso Federal decidió hacer fue, mira, yo le voy a hacer un préstamo a las pequeñas y medianas empresas y a las personas que están por su casa. Y en la medida que ellos, después de recibir ese cheque, me demuestren que usaron el dinero para que el negocio continúe operando, no me van a tener que pagar el dinero para atrás. O sea, lo que empieza como un préstamo, termina como una aportación del gobierno federal a su negocio para que pueda seguir operando. Entonces, una pregunta básica, ¿verdad? Cuando hablamos de estos préstamos es, ¿quién cualifica? Además de negocios que operan a través de una entidad legal como una corporación, una LLC, una sociedad, también cualifican personas que trabajan por su cuenta, aunque no tengan empleados. Eso es bien importante porque hasta ahora la promoción que ha habido allá afuera se dirige principalmente a negocios formales e incorporados que tienen empleados, pero también si usted es un contratista independiente, por ejemplo, un abogado, alguien que se dedica a la fotografía, alguien que se dedica a hacer bizcocho, usted trabaja por su cuenta, usted también cualifica para este préstamo. Y la pregunta, ¿verdad? Ustedes han estado oyendo mucho de estos préstamos y la pregunta lógica es, ¿y por qué esto es tan atractivo? Como les decía al principio, lo atractivo de estos préstamos es que al final de cuentas no es un préstamo nada, porque te van a prestar una cantidad de dinero y en la medida que tú le pruebes al banco con documentación que durante las ocho semanas después que recibiste el dinero lo usaste para pagar nóminas, utilidades, y ahí en utilidades pues está agua, luz, teléfono, cable TV, gas, renta o intereses hipotecarios, ustedes documentan eso, lo suman y le dicen, mira, banco me gasté tanto en esto y ese mismo monto se va a reducir de su préstamo. La segunda pregunta obvia, ¿verdad? Es quién cualifica. Miren, esto está diseñado para que todas las pymes cualifiquen y el requisito básico es que tienen que tener 500 empleados o menos, así que la mayoría de ustedes van a cumplir, es lo interesante, ese requisito de 500 empleados o menos, lo vamos a ver ahorita en un poco más detalle, pero además de eso, otras cosas que facilitan todo esto del préstamo, es que diferente a los préstamos típicos que ustedes van a solicitar a la banca, este préstamo no requiere verificación de crédito, no requiere garantía y no requiere colateral. En esencia, como está diseñado esto, es que después que usted tenga 500 empleados o menos, usted básicamente está ya aprobado, es cuestión de que usted someta la documentación necesaria al banco. Seguimos por aquí. Esto se va a hacer más la próxima, aquí estamos. Yo creo que me fui una de más. Como les mencioné, este requisito de los 500 empleados, pues queremos abundar un poco más sobre ella. En la medida que usted tenga varios negocios, esa determinación de los 500 tiene que hacerlo sumando a los empleados de todos los negocios. Otro aspecto interesante es que ese límite de 500 no aplica a negocios que se dedican a hacer restaurantes o a hacer hoteles. Si usted tiene una cadena de restaurantes aquí en Puerto Rico y entre todos los locales tienes más de 500, pues no tiene que preocuparse, porque en el caso de los restaurantes no aplica esa regla de los 500. El tercero comentario relacionado con esto de los 500 es que muchas veces las empresas usan lo que se llaman los temporeros o los PEMS, que son personas que uno consigue de agencias de empleo. Ese dinero que usted gaste en esos empleados temporeros se considera también para propósito de los 500 empleados y para propósito de determinar el monto del préstamo. Y finalmente, una pregunta muy común, en la medida que usted en su negocio tenga personas que están como contratistas independientes, esas personas no cuentan para propósito del préstamo. Pero vamos a ver, a hablar un poquito más del préstamo. La pregunta que mucha gente me hace es, bueno, ¿cuánto me van a prestar? ¿Me van a prestar lo que yo quiera? No, la pregunta, la contestación no es esa. No te van a prestar lo que tú quieras. Como el Congreso Federal diseñó esto, es que mira, yo te voy a prestar una cantidad igual a 2.5 veces. El promedio de la compensación de tus empleados durante el año 2019. Es decir, meta el 2019, recopila la información de cuánto tú le pagaste a tus empleados, cuánto te costaron tus empleados. Y ahora vamos a ver los diferentes componentes de esa frase de cuánto te costaron tus empleados. Lo divides entre 12 y lo multiplicas por 2.5. Esa frase de cuánto te costaron tus empleados incluye varias cosas. Vamos a empezar con la principal. Y es la nómina de tus empleados durante el 2019. No estoy hablando de nómina, me refiero a la cantidad bruta que se ganaron tus empleados. Un empleado, por ejemplo, que está a salario mínimo 7.25, que trabajó 40 horas, pues se ganan esos 7.25 por 40. Es diferente, recuerden, a lo que el empleado recibe limpio. Lo que el empleado recibe limpio ya está neto de seguro social, income tax y otras cosas que usted le saca. Pero ese no es el número. El número que usted tiene que usar es la cantidad bruta. La mejor forma de determinar esto es, haga una listita. Hay programas de computadoras por ahí que son bastante útiles, como Excel, haga una lista, le ponga el nombre de cada empleado y la cantidad que usted le reportó es la W2. Recuerden que esa W2 es la formita que todos usamos para llenar nuestra planilla, lo que somos empleados. Pone Juan López, año 2019, W2, 22.500. Y así va haciendo una lista de todos los empleados. Y lo suma y determina lo que le pagó a esos empleados durante el año. Esa lista es importante porque ese es de los documentos que usted tiene que someterle al banco. La lista de los empleados y cuánto se ganaron en el 2019. Y enfatizo, ahí pongo ojo, recuerden que esto no incluye contratistas independientes. Otros componentes de la frase que le decía de cuánto me costaron los empleados es la aportación patronal, si alguna, al plan médico. Algunas empresas que tienen planes médicos a sus empleados y pagan algún por ciento, 25, 50, 80 por ciento. Algunas pues pagan, si la persona tiene familia, pues pagan solamente la porción del empleado. Pues lo que la empresa aportó, si algo, a ese plan médico del empleado, también va a esa lista de cosas, a esa determinación de cuánto le costó al empleado. Ojo, no incluya lo que el empleado aportó de su dinero, porque eso le costó a su empleado, no le costó a usted. De igual forma, se incluye, hay empresas que tienen planes de retiro, planes de ahorro con los empleados, 4-01-K. Y la misma lógica del plan médico, ¿verdad? Lo que usted aportó a ese plan va a considerarse para determinar cuánto le costó a ese empleado. Lo que aportó el empleado de su bolsillo, por eso no lo cuente. De igual forma, hay empresas que, como parte de los beneficios marginales a sus empleados, le aportan, le aportan pólizas de seguro de vida o seguro de incapacidad a los empleados, pues eso es lo que le cuesta, esa póliza de vida o incapacidad, también es parte de lo que le cuesta al empleado, lo que le costó al empleado en el 2019. Y finalmente, ahí usted sabe que durante el año usted paga una serie de cosas al gobierno relacionadas con los empleados, como el fondo de seguro, SINOT, seguro choferil. En este slide número 6, me acabo de dar cuenta que en esa partida número 6 tengo repetido el seguro de incapacidad. Lo que dice SINOT y dice seguro de incapacidad, y eso es lo mismo. Ahí lo que me faltó es el seguro de desempleo estatal, lo que se llama SUTA. Así que cuando impriman esta presentación, que va a estar disponible para ustedes, tachan ese seguro de incapacidad y ponen desempleo estatal o SUTA. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ponerle números a esto. Vamos a decir que usted hizo esa listita de empleados que yo le recomendé, que cuadra con la W2. Si no cuadra con la W2, pues tenemos un problema porque está usando el número que no es. Y recuerden también que cuando ustedes someten esa W2 al gobierno de Puerto Rico, al final del año, al principio del año, al principio del año, porque realmente fue a principio del 2020, también tienen que incluir un formulario que se llama el W3, donde resume todas las W2. se lo menciono porque ese es el tipo de documentación que el banco le va a pedir. Esa W3, si usted tuvo una nómina en el 2019 de 100 mil dólares, va a tener un formulario que es el 499R3. Se va a decir 100 mil dólares. Porque ese es el total de todas las W2 que usted le presentó a sus empleados. Sigamos con el ejemplo. Pues la nómina 100 mil desempleo, desempleo estatal, 1225, y usted debe tener unas planillitas trimestrales de desempleo estatal o SUTAS que sumen 1225. Importante para todas estas partidas, el documento de donde usted saque ese número, saquele copia, escanelo, porque esos son los documentos que usted tiene que someterle al banco para sustentar, para apoyar esa cantidad que puso ahí. Seguro de incapacidad, 135. aportación al plan médico. De igual forma, tiene que tener unas facturas del plan médico, tiene que tener unos cheques al plan médico. Recuerde que solamente puede poner ahí lo que aportó el patrono, lo que pagó el empleado no va ahí. Busque también la planillita y los cheques del fondo del seguro, 1800 en este caso, el seguro hecho feril, 55. y en ese primer ejercicio, cuando sumamos todo lo que le costó el empleado durante el año, fíjense que en este caso no incluí lo de planes de pensiones, no incluí tampoco lo del seguro de vida, porque a nivel de las pequeñas y medianas empresas, ese tipo de deducciones son bien poco comunes y quise hacer algo más realista, donde ustedes se puedan ver retratados. Pues hasta ahí, hasta ahí, vemos que me da 106.215 y eso si lo dividimos entre 12, me da 8.851 y de esta forma va cogiendo, perdón, usar la palabra dos veces, de esta forma va cogiendo forma, la cantidad que nos va a prestar el banco. Quiero aprovechar, mientras estoy haciendo este ejemplo, para ir llenando un formulario, que es un formulario que usan la mayoría de los bancos, donde les pide que haga este mismo ejercicio que hicimos, pero es un formulario de ellos. Este formulario está en inglés, voy a presentar ahora en el próximo slide y yo le puse en español a la extrema derecha lo que significa cada una de las cosas que nos están preguntando aquí. El formulario se llama Payroll Cost Calculation Worksheet 2019, o sea, hoja de trabajo para determinar el costo de nómina del 2019 y arranca pidiéndome Total Wages. Si se fijan a la derecha, yo puse nómina 2019. Pago, dice, Payments for Group Health Benefits, so, planes médicos. Tercera línea, Payments for Retirement Benefits, ahí le puse planes de retiro, 401k. La cuarta, Insurance Premiums, para seguros de vida o incapacidad, la quinta, State Insurance Fund, fondo del seguro, la sexta, eso no hay que traducirla mucho porque ahí mismo pusieron Payment of Sinot, seguro de incapacidad no ocupacional, la séptima, SUTA, que es el desempleo estatal, no el federal, el desempleo estatal, y seguro choferil. Esa es la formita que ustedes van a tener que llenar, discúlpenme que me fui ahora para atrás, ahora seguí para el frente, y aquí tienen esa misma formita llena con los números del ejemplo. Si se recuerdan, o sea, si ven aquí están los mismos numeritos del ejemplo, da 106215, si vamos un momentito aquí para atrás, van a ver que es el mismo número que está aquí, 106215, lo que pasa es que entonces está en el formato que solicita el banco, 106215. Y bueno, esa es la primera parte del cómputo, la primera parte del formulario. El formulario tiene una segunda parte y es que la ley a ese total que usted saca, del total de lo que le costaron los empleados, le pide que le reste una serie de cosas. Una serie de cosas que en el caso de empresas como la de ustedes, en la mayoría de los casos no va a tener que hacer ningún ajuste porque la primera es un ajuste relacionado con personas que se ganan más de 100 mil dólares al año. Y es que cuando usted determine esa nómina del 2019, si usted tiene a alguien que se ganó más de 100 mil, limite el número que pone ahí a 100 mil. Es decir, que si empezamos con la lista y la lista es Juan López, Juan López se ganó 115 mil. En la lista no me ponga 115 mil, ponga 100 mil porque el número que se va a usar para estos propósitos está limitado a 100 mil. El segundo, y lo van a ver en el formulario, es una línea relacionada con el seguro social y el SBA y el Tesoro Federal hace unas semanas aclararon que ahí va cero en esa columna. Tercero, el tercer ajuste que hay que hacer es, en la medida que usted tenga empleados que son no residentes de Puerto Rico o de Estados Unidos, tiene un empleado de la República Dominicana, ese salario no cuenta para esto. Y cuarto, en la medida que usted reclamó, no sé si recuerdan, hace, antes de esta ley CARES hubo otra ley que aprobó una serie de licencias para personas que estén enfermas con el COVID, licencias que el gobierno federal iba a reembolsarle al patrono a través de unos créditos. Si usted se acogió a eso, pues, ese monto del crédito de lo que el gobierno federal le reembolsó va a ir como un negativo. Pero como les mencionaba, en la mayoría de los casos de ustedes, esas cuatro partidas van a ir en cero. Veamos esa segunda parte del formulario donde van esas cuatro partidas que les mencioné. Número uno, Adjustment for Employee with Compensation in Excess of 100,000. Bueno, le puse a la derecha en español, salario sobre 100,000. Dos, Federal Payroll Taxes, ahí le puse siempre va a cero. Tres, Compensation of an Employee whose principal place of residence is outside the U.S. Salario de no residente. Y Qualifying Leave, ese, como les mencioné, es el crédito reclamado en la medida que usted haya pagado la licencia federal a empleados que estén enfermos por el COVID. Pues seguimos. Ese formulario, como les dije, esa segunda parte del formulario, en la mayoría de los casos de ustedes va en cero. Ese formulario tiene una tercera parte. Y esa tercera parte, ustedes no tienen que meter ningún número porque ahí los números corren solo. Si usted llega en la primera parte, con todos aquellos componentes de compensación que les mencioné y llena en la segunda parte, que en la mayoría de los casos de ustedes va a ir cero, esta tercera parte se llena automáticamente. Y ven ahí que impone todos los costos de compensación. Ella misma en la misma formulario saca el promedio, se lo multiplica por 2.5, le dice, mira, eso me da 22.128 y el programista te lo redondea aquí, como yo lo hice a mano, dice 22.000 dólares, pero esto se redondea al ciento más cercano, debido a haber dicho 22.100 dólares. Y esto se lo usa automáticamente el formulario. Como ven en nuestro ejemplo, pues el monto del préstamo, vamos de nuevo, el monto del préstamo es 2.5 veces el promedio de lo que le cuesta, de lo que le costó el empleado en el 2019 y lo que le costó el empleado en el 2019 está definido, como ya vimos, pues por el costo de la nómina, por otra serie de costos típicos, el fondo, si no, desempleo estatal, lo que usted aportó al plan médico, lo que usted aportó a algún plan de tiro, lo que usted aportó a algún seguro de vida o incapacidad, etcétera, etcétera, reducido por una serie de partidas, siendo la principal compensación en exceso de 100.000 y empleados no residentes, pero en la mayoría de los casos de ustedes debe ser cero. Ese resultado, usted lo suma, lo divide entre 12 y lo multiplica por 2.5. El ejemplo que le dimos, pues me da que el préstamo son 22.100 dólares. Antes de hablar de cómo, una vez ya hicimos el cómputo y hablar ahorita de cómo me lo van a condonar, quiero aprovechar para decirles que este proceso el Congreso decidió que se haga a través de la banca, la banca que tiene ya programas acordados con el SBA y el Small Business Administration. En el caso de Puerto Rico, pues son todos los bancos locales. Este formulario que acabamos de usar es un formulario que usan casi todos los bancos. Cuando ustedes se comunican con el banco, le preguntan qué formularios tienen que llenar, pero en la mayoría de los casos este va a ser uno de ellos. También aprovechando la noticia en caliente que salió ayer en la prensa, les comento que hay 8 cooperativas en Puerto Rico que van a estar también procesando estos préstamos. es importante porque muchos de ustedes pueden tener relación con alguna de estas cooperativas. Aprovecho y se las leo. Estamos y Coop, Jaribe Federal, Copaca, Jesús Obrero, la Cooperativa Oriental, Senogandía, Mauna Coop y Vega Coop. Son 8 cooperativas. Esos hasta ahora, no sé si van a ir añadiendose cooperativas, pero me parece que es importantísimo que las cooperativas que tienen un contacto más directo con esos empresarios pequeños en los municipios de Puerto Rico se activen y participen en esto también. Entonces, vamos ahora a la parte buena. Ya me prestaron el dinero y ahora quiero saber cuánto me van a cancelar de ese dinero que me dieron. Pues la ley provee la siguiente regla. La ley dice, oye, yo te aprobé el préstamo y hoy jueves te llegó el chequecito. Pero la ley te dice, mira, vamos a hacer algo. Empieza a contar 8 semanas desde hoy. 8 semanas, no 8 meses, 8 semanas desde hoy. Y recopila lo que te hayas gastado, recopila lo que te cuesten los empleados en esas 8 semanas. Uso la misma frase porque esto es los mismos gastos. En esas 8 semanas, recopíame lo que te pagaste a los empleados de salario bruto, consígueme lo que te costó la póliza del fondo por esos 2 meses, lo que te costó sus 2 meses. Las mismas partidas que consideramos en el momento de terminar cuánto me iban a prestar, en aquel momento lo usamos para todo el año 2019, pues son las mismas partidas que vamos a usar, pero solamente para 8 semanas, que son básicamente 2 meses. Además de eso, se dicen, consígueme lo que te gastaste en utilidades. Agua, luz, cable TV, telefonía, gas, en la medida que esos servicios hayan estado ya conectados al 15 de febrero. De igual forma, consígueme cuánto pagaste de renta, sujeto a que ese contrato hubiese estado en vigor el 15 de febrero, igual que los intereses hipotecarios al 15 de febrero. Estos son los intereses hipotecarios del edificio o el local de su negocio, no vaya a poner ahí los de la casa. Y lo del 15 de febrero es para evitar que venga ahora la gente y después de conseguir el chequecito de préstamo y consiga un local para renta y empiece a conectarse la luz y el agua después de conseguir el chequecito. Tienen que ser unas partidas que estuvieran ya corriendo al 15 de febrero. Y entonces vamos al seguir con el ejemplito aquí en este ejemplito estoy poniendo unos números de compensación total de renta y de utilidades no puse intereses porque pienso que si usted tiene renta pues no tiene intereses hipotecarios porque o es dueño del local o lo está rentando una de las dos pero no va a tener las dos a la vez. En este caso fíjense que si el préstamo fue de 22.100 ahí debe ser 22.100 en vez de 22 pues si eso fueron sus gastos pues su préstamo va a quedar sujeto a que usted le someta al banco toda esa documentación con las facturas del fondo con la estructura del fondo las planillas trimestrales y los cheques su préstamo va a quedar en saldo vamos a a la próxima en la medida en que siguiendo con el ejemplo en la medida que el monto de los gastos sea menor la gente me pregunta pero que me van a penalizar pues no lo interesante de estos préstamos como saben desde el principio le he enfatizado que no es ningún préstamo hay chavos que le van a dar pero en la medida que usted cuando pasen esas ocho semanas y usted recopile todos esos gastos y se quede corto pues no es ninguna penalidad lo que usted no pueda documentar o usted no pueda probar de que lo gastó pues ese diferencial se va a constituir en un préstamo un préstamo pagadero a dos años al 1% el 1% no es ningún mal negocio el 1% es tremendo negocio básicamente no le están cobrando intereses además de que va a haber una moratoria si queda algún sobrante del pago de intereses principal entre 6 a 12 meses o sea resumiendo hasta aquí el banco me presta 2.5 veces lo que me costaron los empleados en el 2019 me perdonan el préstamo por lo que me costaron los empleados en esas 8 semanas después del cheque más agua luz teléfono más renta más intereses hipotecarios y si se me queda algún balance eso si va a ser un préstamo pagadero a dos años que no está mal al 1% y los primeros 6 a 12 meses no tengo que pagar nada así que me parece que es una excelente oportunidad para aquellos ustedes que tienen negocio propio como tengo yo conseguir un préstamo en la calle hoy sin garantía sin o sea sin colateral si tienen que poner su casa de colateral la casa de sus papás de colateral la casita del perro de colateral sin tener que poner garantías personales de toda la familia y al 1% eso no se consigue en ningún sitio ese formulario que estuvimos llenando ya vimos que cubrimos tres partes una donde se computan los costos dos donde se computan los ajustes que usted tiene que hacer de las restas tres la parte que corre sola que le determina el monto del préstamo tiene también una cuarta parte y es que los bancos quieren poder saber al momento de que usted solicita un préstamo quieren poder saber un estimado y esto le conviene a usted también un estimado de cuánto al final de cuentas usted va a cancelar y aquí se lo estoy presentándoselo también se los traduzco en la extrema derecha y y le dice pues mira estimated maximum forgiveness estimado de lo máximo que te vamos a perdonar y hacen el mismo ejercicio que hicimos ahorita te dicen gastos de nómina gastos de interés renta utilidades y te lo suman eso yo creo que es un un ejercicio útil para el banco pero también útil para usted para que desde el momento que está pidiendo el préstamo tenga una idea de cuánto se le va a cancelar del préstamo muchos bancos para propósitos de esto están pidiendo también documentación adelante te están diciendo mira consígueme de una vez el contrato de arrendamiento consígueme de una vez facturas de agua luz teléfono etcétera etcétera aunque sean viejas aunque sean viejas pero es para tener una idea de cuánto te gasta de la nómina no porque ya como usted le proveyó la nómina del 2019 usualmente no le piden nada más tengo que hacer la aclaración y no entre mucho en detalle porque son unas fórmulas un poco complicadas en la medida que usted cuando reciba el dinero del préstamo reduzca la cantidad de empleados o le reduzca el salario a cualquier empleado en más de un 25% eso puede tener un efecto negativo en la cantidad que le van a perdonar del préstamo si usted no vislumbra reducir la cantidad de empleados ni reducir el salario a nadie pues no debe tener ningún problema también aprovecho para aclarar y esto lo debía haber aclarado al principio cuando hablé de los 500 empleados en este caso esos 500 empleados incluyen lo incluyen a usted y a su familia si son empleados de la empresa al contrario a otras ayudas federales en otros momentos donde te decían que no incluya a los dueños ni a sus familiares en este caso si en la medida que usted tenga en su empresa que usted tenga una W2 o tenga algún familiar ahí trabajando con usted y se le genere una W2 están incluidos en esa lista de empleados aquí vemos otro segundo documento importantísimo y es esta es la solicitud formal del SBA esto es un documento estándar este es el documento esta es la solicitud del préstamo nosotros aprovechamos bueno nosotros es mucha gente yo no fui fue la gente del municipio de Cagua y cogimos cogieron el formulario y le pusieron en español lo que significa cada cosa que está ahí si se fijan empieza con información general de la persona del negocio te pregunta esa nómina promedio esos costos esos costos del empleado promedio te dice ponme ahí de una vez la cantidad del préstamo ponme la cantidad de empleados que tuviste en el 2019 dime cuando recibas el dinero en que vas a gastar los chavos y te dicen pues nómina intereses utilidades otro te dice dime también dame el nombre de toda persona que posea 20% o más del negocio probé una listita y entonces te hacen una serie de preguntas voy a hacer aquí un ejercicio a ver si esto espero que se esté viendo bien lo agrande un poco a propósito de yo poder leerlo y tal vez que ustedes lo puedan leer también entonces empieza a hacerle unas preguntas la pregunta está el solicitante desaforado impedido de hacer negocio suspendido de alguna forma por alguna agencia federal espero que la mayoría de los casos de ustedes sea no pregunta 2 usted ese negocio ha obtenido algún préstamo garantizado de la SBA en los últimos 7 años si o no el solicitante es dueño de otros negocios como les dije para el test ese de los 500 empleados usted tiene que considerar todos sus negocios aquí meramente lo que le pregunta es que sí o no si lo tiene entonces tiene que poner una listita un anejo con la solicitud donde diga mira además de torres plumbing yo soy también dueño de la panadería torres y soy dueño también de torres landscaping eso lo pone un anejito y le pone la cantidad de empleados eso es para asegurarse que usted está incluyendo a todos sus negocios y la cuarta es que ha recibido la entidad un préstamo de desastre de daño económico entre el primero de 31 de enero de este mes al primero al 3 de abril ¿cuál es este sí o no? entonces vamos a la próxima parte del formulario este formulario hace unas cuantas preguntas voy a hacer lo mismo estoy andando aquí espero que se pueda ustedes lo estén viendo así de grande también la pregunta 5 el solicitante o cualquier individuo que sea dueño ha sido acusado criminal o arrestado criminalmente o arrestado sí o no si usted dice que sí pues no va a cualificar para préstamo durante los últimos cinco años ha sido por cualquier delito grave acusado sí o no si así no va a cualificar pregunta 7 ¿cuál es el lugar principal de residencia de los empleados? como le dije solamente cuentan los empleados que residen en Puerto Rico y Estados Unidos a eso es que viene esa pregunta si el lugar principal de residencia de sus empleados es Estados Unidos incluyendo Puerto Rico y la pregunta 8 si usted participa es lo que se considera como una franquicia bajo el SBA interesantemente porque si usted es una franquicia registrada en el SBA la limitación de los 500 empleados no la aplica debe estar contestando que no o espero que conteste que no seguimos a la otra parte de la solicitud y en esta parte usted tiene cuando lo firme usted tiene el efecto de firmar la solicitud es que usted le está diciendo al gobierno federal varias cosas número uno que leyó todos los formularios número dos que a su mejor entender usted cualifica número tres que cumple con los 500 empleados número cuatro que va a cumplir con los derechos civiles y otras limitaciones número cinco que todos estos fondos usted los va a utilizar para su negocio y no para irse de fiesta número seis que en la medida que sea posible y si lo necesitará solo comprará productos hechos en los Estados Unidos y Puerto Rico número siete que no está no está usted no está dedicado a actividades ilegales y número ocho que no ha recibido dice cualquier préstamo que usted ha recibido bajo la sección siete de la ley de pequeños negocios cualquier préstamo que usted cogió anteriormente tiene que decir a testigo de que no fue para pagar nómina y otros préstamos más abajo y espero que se siga viendo bastante grande entonces hay un área donde el representante del negocio tiene que poner sus iniciales en la primera te dice usted estaba en operación al 15 de febrero del 2020 eso es algo que se me olvidó mencionarles al principio no es que un requisito básico para esto es que usted tenía recuerden que estamos usando la información del 2019 pero si usted había cerrado en enero usted no cualifica porque un requisito para esto es que el negocio tiene que estar tiene que haber estado operando el 15 de febrero del 2020 tiene que existir en el año 2020 en relación con eso muchos bancos le van a pedir la nómina del mes de febrero para como evidencia de que usted estaba vivo la empresa estaba viva en febrero del 2020 lo segundo que tiene que poner sus iniciales es dando fe de que la situación económica la gran incertidumbre que hay allá de afuera hace necesario pedir este préstamo yo creo que eso no hay ni que cuestionárselo es que no se sabe ni la hora que no se sabe qué va a pasar en la economía no se sabe lo que va a pasar en el país así que es fácil decir que sí también está pidiendo que ponga sus iniciales atestiguando de que usted va a usar este dinero para retener empleados y para pagar el lugar de lo que ya hablamos me salí aquí de la paginita de revolver lo otro que le piden que ponga sus iniciales el solicitante le proporcionará le proporcionará al prestamista o sea al banco o a la cooperativa toda la documentación necesaria para este préstamo que también le proveerá toda la documentación necesaria para apoyar la cancelación del préstamo y algo que no les mencioné y si no se lo mencioné pues se lo menciono ahora es que a la hora de usted condonar de someter la condonación del préstamo lo que usted se gaste en cosas que no son compensación no puede exceder más del 25% de total vamos a poner un ejemplito aquí así de oído usted coge un préstamo y al final cuando se gastan los chavos dice mira banco yo me gasté 100 mil dólares pues el banco va a decir 100 mil dólares entre todo entre nómina agua luz teléfono renta el banco va a hacer la siguiente prueba dime cuánto te gastaste en agua luz renta etcétera eso no puede ser más de 25 mil dólares uso 25 mil dólares porque es el 25% de los 100 mil más de 25 mil dólares te lo van a limitar a 25 lo otro que tienen que poner son iniciales donde dice durante el periodo que comienza el 15 de febrero no recibí otro préstamo con el programa de protección de pagos de nómina lo otro que van a pedir en las iniciales certifico que la información provista aquí es veraz y correcta recuerde que esto es un programa federal digo y aunque sea local esto es algo muy serio usted no quiere estar cometiendo fraude con este tipo de solicitudes y la próxima que me parece que es la última donde le pide que yo reconozco que la entidad que el prestante confirmará usted entiende que el banco puede compartir la información con el espía y otras entidades gubernamentales para propósitos estadísticos y etc si se fijan este formulario tiene unas cuantas preguntitas unas cuantas partidas que tienen que poner sus iniciales pero ahí no hay nada comprometedor nada delicado nada tóxico o sea en la mayoría de los casos ustedes van a poder firmar esto sin ningún problema y poner sus iniciales ahí sin ningún problema la versión de este formulario ahí se me se me olvidó ponerle el link va a estar en el en el link de la el link va a estar en la página del municipio de Cagua este este formulario yo lo se lo proveí al municipio de tal forma que ustedes pueden llenarlo ahí mismo o sea no tienen que imprimirlo y llenarlo a mano lo pueden llenar directamente al igual que la hoja de trabajo que hicimos en la primera parte del seminario también va a estar en esa misma página del municipio de Cagua y está diseñada de tal forma que ustedes pueden a través de la computadora meter los números e ir completándolos no tienen que imprimirla hacerla a mano ni nada de eso una pregunta bien común es que la gente me dice bueno pero si yo soy un contratista independiente yo me dedico a hacer paella yo me dedico soy abogado soy un contable soy un fotógrafo yo no tengo empleado yo cualifico la contestación es que sí entonces la pregunta obvia que me hacen bueno pero entonces ¿qué uso para propósitos de determinar cuánto me van a prestar? y lo que dice el gobierno federal es que aquellos de ustedes que son por su cuenta saben anualmente pero ¿verdad? que llenen la planillita 1040PR que es donde ustedes pagan el seguro social por cuenta propia si no lo pagan pues no están abonando a su seguro social y cuando se retiren pues no van a cobrar nada así que yo espero que lo hayan hecho el gobierno federal lo que le dicen miren vaya busque ese formulario donde usted le reportó al gobierno federal y usted se ganó por su cuenta y ese formulario en la página 3 usted le presentó al tesoro federal un resumen de los ingresos y los gastos de su negocio seguro que yo puse un ejemplito por aquí el gobierno le dice miren ahí usted me presentó sus ingresos y sus gastos neto de eso pues una ganancia neta pues eso mismo vamos a usarlo como si fuera el total de la compensación y de sus gastos divídalo entre 12 y multiplíquelo por 2.5 y esa va a ser la cantidad del préstamo o sea que de igual forma que cuando usted tiene un negocio y tiene empleado puso la compensación pero en este caso como es usted soleado usted mismo pues eso es lo que se considera la compensación lo que usted le reportó al gobierno federal no se ponga a inventar otra compensación es la que usted ya le reportó al gobierno federal usted le dijo que se ganó 30 mil pesos pues fueron 30 mil pesos en el neto lo divide entre 12 lo multiplica por 2.5% y ese va a ser el monto del préstamo la mayoría de los bancos le están pidiendo a los contratistas independientes que le sometan copia de su planilla 1040 pere del 2019 el gobierno federal extendió su fecha de vencimiento que era abril 15 si no la han preparado prepárenla si no me parece que algunos bancos están aceptando la del 2018 en cuanto a en cuanto a cuánto le van a perdonar pues sería un ejercicio similar para esas ocho semanas próximas usted determinaría cuánto usted facturó cuántos son sus gastos y eso es lo que le perdonarían porque recuerde que al fin de cuenta esto está más para asegurarse que la gente vuelve a trabajar que la gente esas ocho semanas después de recibir el chequecito el negocio está operando o que usted a nivel individual está operando si no está operando pues no le van a poder perdonar nada porque no va a tener el gasto esto en resumen espero que haya sido de provecho para ustedes traté de en forma sencilla resumirle este préstamo que es ahora mismo me parece que el beneficio más grande que hay para las empresas pequeñas dándole un resumen sencillo para que ustedes le puedan explicar a sus amigos comerciantes si no participaron de este webcast que lo vamos a repetir mañana a las 10 de la mañana es que esto es un programa federal que te prestan 2.5 veces lo que te costaron los empleados el año pasado y que una vez te prestan eso te van a perdonar lo que te gastes en las ocho semanas después de recibir el cheque en esos mismos empleados más agua luz teléfono etcétera etcétera renta o intereses hipotecarios lo que se quede al descubierto va a quedarse como un préstamo a dos años al 1% que es tremendo negocio así que lo ideal como decía al principio es que la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico así que así como contratistas independientes puedan aprovecharse de esto porque aquí la gran incógnita es cuando suba el telón cuántos pymes y contratistas independientes van a estar de pie considerando que ustedes son los mayores patronos los mayores empleadores en Puerto Rico en el agregado es vital para tener una economía saludable mirando hacia el futuro que la mayor cantidad de ustedes queden de pie así que de nuevo gracias a la gente de Cagua felicito al municipio al alcalde por esta iniciativa de asegurarse que no tan solo los comerciantes de Cagua sino de todo Puerto Rico no desaprovechan esta oportunidad algo que debía haber comentado al principio es que la primera ronda de fondos que eran alrededor de 350 billones ya se agotaron pero tengo entendido que ya eso hay una asignación adicional me parece que 225 250 billones más que ya aprobó el senado va hoy a la cámara de representantes del congreso federal se supone que el presidente esté firmándolo hoy así que mañana arranca el proceso de nuevo así que lo insto a que lo más pronto posible llamen a su banco llamen a su cooperativa empiecen a recopilar la información y y hagan todo lo posible para que no se queden fuera del baile porque este ahora mismo este es el mayor beneficio que hay allá afuera para las pymes así que finalmente gracias por 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 compartir con nosotros en la mañana de hoy espero que haya sido de provecho juan tenemos tenemos muchas preguntas muchas gracias por por esta esta información que como bien dijiste es bien importante que podamos hacer llegar esto que todos conozcan de estos préstamos y que puedan acceder a ellos y tengo muchas preguntas aquí las he ido tratando de contestar o de filtrar mientras te voy escuchando si se están contestando pero voy a voy a voy a empezar te las voy a ir leyendo alguien y esta es una bien sencillita pero yo creo que es bien es bastante fácil o sea es bien muy válida la gente que solicitó ya y el banco no les contestó ¿qué recomendación le tiene? yo recomendaría y estoy haciendo eso con varios de mis clientes es que le escriban un correo electrónico al oficial bancario que los ayudó con el proceso y se lo pueden escribir hoy mismo donde le pregunten si el caso de ustedes está completo si falta alguna documentación y que la medida y que le indiquen que en la medida que esté completo que ustedes esperan que su solicitud esté ahí en primera fila cuando lleguen los próximos los próximos fondos o sea no se duerman comuníquese con su oficial y verifiquen si está completo o digan mira si me falta algo aproveche y dímelo porque quiero que esto esté ready ready to go para cuando vengan los fondos adicionales ok perfecto entonces tengo aquí el pre de aquí tengo si hay alguna alternativa de que nadie aquí están igual los bancos no están contestando llamadas yo creo que la recomendación es enviarlo al banco que vayas al banco o a las cooperativas que vayan presencialmente este digo si tienen muchos de estos oficiales tienen correo electrónico la experiencia es que los están contestando pues como la erradicación de estos casos en la mayoría es de forma electrónica a quien se lo dirigiste aproveche y envíale un correo y dile oye solo para saber que estoy ahí estoy en nómina y que no te debo nada la gente aquí tengo otra pregunta si queremos cancelar el préstamo se puede cancelar antes de los dos años si entiendo el préstamo no tiene penalidades de prepago se puede cancelar antes de los dos años pero oye al 1% es como si no te no te estuvieran cobrando intereses si lo va a prepagar bueno es una decisión personal pero tener un préstamo vigente al 1% no es mal negocio tengo aquí una pregunta yo creo que a lo mejor hay que clarificarla me preguntan si llenaron la información en el website de SBA no ese es otro préstamo si ese es otro préstamo este préstamo es a través de la banca local o las cooperativas que mencioné ahorita tengo otra pregunta si solicitó un número si solicitó con un número de empleados y luego los empleados no quisieron regresar o renunciaron para acogerse al desempleo y fueron sustituidos por otros y completó el mismo número entre las 8 semanas aplica la condonación aplica si lo sustituido yo si no tiene que ser la misma gente es el número no el nombre eso que ella dice es muy real cuando estamos hablando de un protocolo de desempleo cuando sea que vayan a empezar a fluir que tenemos una vela encendida pues para muchos empleados va a ser mejor negocio coger el desempleo que están trabajando y es posible que las empresas pequeñas se enfrenten con la situación de que muchos empleados no van a querer regresar pero en la medida que lo sustituya uno a uno pues sí no le afecta la condonación están pidiéndome las cooperativas se las envié por el chat de a todos la lista de cooperativas que él mencionó para no tener las que repetir me preguntan aquí si tienen deuda con el IRS ¿cualifican? sí, cualifican en el cómputo para determinar el monto del préstamo de PPP ¿cómo se incluyen los gastos en utilidades incurridos en el 2019? ejemplo pagó de internet celular renta plan médico seguro social recuerden lo siguiente como funciona el préstamo es que se usan un tipo de gastos para determinar cuánto te voy a prestar y otro tipo de gastos más amplios para ver cuánto te voy a perdonar para prestarte solamente utilizo la nómina del 2019 los gastos los gastos de compensación del 2019 para perdonarte el préstamo es que uso nómina y renta utilidades etcétera etcétera el hecho de que en la solicitud o en el worksheet que usamos se pida estimados de cuánto usted gasta de renta de agua y luz es meramente un ejercicio que quiere hacer el banco para tener una idea de a fin de cuentas cuánto se va a quedar sin cancelar el préstamo pero repito una cosa es la base para determinar cuánto le van a prestar ahí solamente se usa lo que le costaron los empleados por 2.5 y otra cosa es la base que usamos para ver cuánto le van a prestar es lo que le costaron los empleados esas ocho semanas agua, luz, renta etcétera etcétera y creo que muchas preguntas relacionadas a los servicios profesionales preguntan si yo no los tengo por nómina los tengo por servicios profesionales si desgraciadamente no cualifican no cualifican recuerde que esto gira esa compensación o lo que me cuesta el empleado según la hojita de trabajo que hicimos la hoja de trabajo que le va a proveer el banco arranca con el salario bruto y eso tiene que ser según la W2 y a su vez todas las W2 de 2019 tienen que cuadrar por la 499 F3 entonces esa persona que está por su cuenta no estoy enfermo gracias a Dios esa persona que está por su cuenta usted no le prepara una W2 y si no le prepara una W2 no cuenta ok entonces me preguntan si yo estoy por servicio profesional pero yo tengo la empresa que me contrata contrata mi empresa y yo estoy en la nómina de mi empresa cualifico o sea su empresa es de servicios profesionales pues cualifica sí cuando él dice empresa pues no está claro si esa empresa es una una corporación o no pero en la medida que usted tenga un negocio que tenga empleados aunque usted sea empleado cualifica pero igual que como dije ahorita si usted trabaja por su cuenta se puede cualificar ok espérate que esto es si mañana lo vuelven a dar la corporación tiene un contratista independiente de la nómina este ok si tiene un contratista independiente si eso lo va a incluir en el cómputo no como esto gira alrededor de los W2 lo que sí y debía haberlo aclarado ahorita de nuevo es que si usted tiene empleados por agencias lo que se llaman los TEMS los temporeros esas compañías que se dedican a proveer empleados temporeros eso sí cuentan a pesar de que usted no le hizo una W2 se lo hizo la empresa para quien trabaja eso es eso es diferente al empleado pues al contratista independiente que le da servicios a usted ese no es cualifica ok el es que me están haciendo repitiendo preguntas no sé pero debo hacer es recibir ese préstamo ok en el proceso de aprobar la condonación del préstamo que evidencia de pago de salario se le solicitaría a un contratista independiente que haya recibido el PPP solicitado por ejemplo si tú eres un contratista independiente como dije tu préstamo va a girar alrededor de lo que pusiste en la 1040 PR y para condonación yo entiendo que lo que se te va a pedir es evidencia de lo que facturaste y cobraste en esas ocho semanas y de los gastos que incurriste vamos a decir que en esas ocho semanas facturaste 27 mil dólares este y tuviste gastos de 12 evidenciado esos gastos pues se van a condonar 15 mil dólares pero de nuevo lo que te van a pedir es evidencia de que generaste los ingresos y evidencia de que pagaste los gastos no va a ser con una mera hojita o una tablita que le presencia una vez una vez se recibe es que están mezclándonos aquí una vez se recibe el advance del EIDL esto no es un EIDL no ¿cómo cómo justificarán el pago de nómina los contratistas vuelven y hay mucha confusión con los contratistas independientes que generalmente no se hacen cheque para pagarse la nómina tendrán que hacerse un cheque no, no, no porque como les dije en el caso del contratista independiente como se reconoce que no hay una nómina por eso es que para darte el préstamo te dicen ve a la 1040 donde tú me presentas como un estadito de ingresos y gastos donde me dice facture tanto cobré tanto gasté tanto tengo un neto pues esa misma lógica es la que vamos a usar para documentar la condonación pero en vez de para el año completo para esos dos meses mira cobré tanto y gasté tanto porque en el macro recuerden esto lo que quiere es asegurarse que las empresas arrancan y de que la empresa que tiene empleado o está operando y está pagándolo a los empleados y que el contratista independiente vuelve de nuevo a la calle a generar ingresos no, no tiene que prepararse una nómina ni un cheque meramente pues por la presentación de lo mismo que presentó para el 2019 para el año completo para esos dos meses evidencia de cuánto se ganó y cuánto gastó aquí tengo alguien que va en esa misma línea entiendo yo que tengo seis meses de establecido soy una LLC y no tengo nómina solo la 1040 que va a llenar si cualifica con esa 1040 yo le recomendaría que la llene si si tiene si tiene seis meses operó parcialmente el año pasado este o sea empezó en 2018 aproveche este porque no va a tener una 1040 PR este del 2018 porque no existía usted empezó a operar en el 2019 aproveche el día de hoy radique la 1040 PR del 2019 porque ese va a ser el documento que va a usar para determinar el monto del préstamo que va a dar ok puedo pagar la nómina de marzo aunque el préstamo me lo hayan depositado en abril bueno esa es de la excelente pregunta esa es una de las interrogantes que hay ahora mismo se supone que el tesoro federal saque unas guías de aquí a no más tardar de mañana donde aclaren ese tipo de cosas y la pregunta es buenísima y a lo que va es lo siguiente yo solicito el préstamo y recibo el cheque el lunes pero el martes pago una nómina o sea y si yo pago una nómina el martes es por unos días trabajados antes de yo haber recibido el préstamo la pregunta es esa nómina cualifica o tiene o un gasto válido consiste de nóminas pagadas por días trabajados después del día que yo recibí el cheque ese tipo de dudas todavía no se han aclarado aparentemente según por lo menos según lee la ley ahora mismo y en ausencia de guías sería para nóminas de días trabajados después que se reciba el cheque pero de nuevo eso no es final supone el tesoro tiene hasta mañana para emitir una guía y esa es de las cosas que la gente tiene dudas al igual que en cuanto a la nómina yo tengo clientes que deben cinco y seis meses de luz entonces la pregunta es y si yo recibo ese dinero y quiero aprovechar y darle un toquecito a esa deuda esa luz que yo incurrí en octubre noviembre diciembre del año pasado puedo usar esos chavos para ponerme al día esa es de las dudas que existen o tiene que ser para luz electricidad usada después de que recibió el cheque en los próximos días deben estar digo a más tarde de mañana tienen que de solo sacar una guía y esperamos en los próximos días pues tener la contestación a esa pregunta otra de las preguntas dice la aportación patronal relacionada a los costos de nóminas son aplicables solamente las que están en la lista por ejemplo la aportación patronal al seguro social precisamente el seguro social lo paga el patrón aporta la mitad y el empleado aporta la mitad esa no va solamente van las dimensiones usted arranca con la nómina bruta y a eso le suma pues si no choferil fondo del seguro suta esos son los únicos costos de nómina que van obtener otro costo no va una empresa que comenzó en enero del 2020 cualifica no porque lo que se utiliza para determinar el monto del préstamo es el gasto de nómina o lo que le costó a los empleados en 2019 si ya no pero en el 2019 no cualifica en el cómputo del préstamo es solo en el cómputo del préstamo es solo los préstamos del 2019 en mi caso el 2019 de la planilla de empleados fue mucho menos de lo que tenía en el 2020 de lo que tiene hasta ahora no considerando se considera lo del primer trimestre del 2020 no en referencia con la nómina y los gastos relacionados del 2019 porque eso es lo que va a cuadrar con la W2 del 2019 si usted de momento pues le surgió algún buen negocio y a principios del 2020 pues se dispararon sus empleados eso desgraciadamente no va a tener un impacto en la cantidad del préstamo porque se hace en referencia al 2019 en el caso de que uno no puede abrir su local pero se puede trabajar desde su casa el negocio como tan y no tiene empleados pero si gastos de utilidades correo luz renta agua como lo llenaría y la evidencia a someter cual sería bueno en ese caso si usted recibe el chequecito porque operó el 2019 y de esas ocho semanas después de recibir el cheque usted no está pagando nómina por ejemplo pero si está pagando utilidades pues eso va a tener un efecto va a tener un impacto en la cantidad que le van a perdonar usted sigue sigue va a poder informar los gastos de utilidades y de renta tal vez se la siguió pagando pero si no tiene nómina lo que va a pasar es que entonces la cantidad a cancelar va a ser mucho menos claro el ejemplo que dice el señor que él menciona o la señora que dice que están trabajando desde la casa pues me imagino que si están trabajando desde la casa le va a pagar la nómina pero vamos a asumir que no hay nómina que el productor no pudo abrir el negocio pues si no lo pudo abrir lo único que va a poder documentar es las utilidades y la renta si acaso y entonces pues una gran porción de lo que le prestaron se va a quedar como préstamo y no se va a cancelar me preguntan aquí si solicito el PPP y también el puedo solicitar el Economic Injury Disaster Loan no entiendo que uno excluye el otro recuerden que el Economic Injury Disaster Loan ese sí que es un préstamo a ellos no le van a perdonar nada y ese sí entiendo que requiere después de que exceda cierta cantidad requiere garantías personales y colaterales etcétera etcétera eso es lo lindo de este préstamo que básicamente todo el mundo está cualificado ya si esto pero en el 2019 y no necesita garantías y no necesita colateral no necesita verificación de crédito tengo aquí me preguntan algo similar a la de enero tengo un establecimiento que firme contrato en noviembre en noviembre del 2019 pudiera cualificar como contratista independiente ahí me confundió porque tiene un local bueno yo estoy asumiendo él empezó como contratista independiente simultáneamente cuando abrió el local pues sí se operó durante el 2019 mi recomendación es llena 1040 PR por lo que generó en noviembre y diciembre y cualifica para el préstamo sí algo similar a la pregunta de ahorita y a lo mejor no se no quedó claro si comencé a operar mi negocio en el 2019 hace año y medio estaré sometiendo las primeras planillas las estaré sometiendo ahora puedo solicitar como quiera sí sí lo que yo le he recomendado a varias personas es que que contratistas independientes es que aprovechen y aunque no se vence ahora que aprovechen y fienden la 1040 PR porque es el documento que va a apoyar la cantidad de préstamo una DBA establecida en el 2017 pero que dejó de operar en julio del 2019 y reanudó operaciones en el 2020 ¿cualifica? sí cualifica porque primero tienes la información operaste en el 2019 y segundo cumple el test de que estaba viva al 15 de febrero del 2020 básicamente si soy contratista independiente recibo el PPP en las semanas próximas a recibir el préstamo no logro facturar porque mis clientes no están requiriendo mis servicios ¿se me puede condonar el préstamo? no se está condonando solamente por los gastos que hayan incurrido porque cuando presente el estadito de ingresos y gastos de esas 8 semanas no vas a tener facturación pero posiblemente tienes algún algún gasto ¿verdad? pero no si no logras operar no te van a condonar nada porque de nuevo el espíritu de la ley del préstamo es asegurarse que la gente reinicie operaciones sí comencé en el 2019 pero el pago de mi suplidor fue en el 2020 en febrero y de ahí pagué la nómina ¿hay algún problema? si yo trabajé en el 2019 pero el suplidor le pagó en el 2020 si no pagaste nómina en el 2019 exactamente no ha pagado nómina y no tienes W2 del 2019 no te van a dar no cualifica para el préstamo porque todo gira en el caso de la cantidad del préstamo alrededor de los costos de compensación ¿verdad? el principal componente de eso es el salario que se refleja en la W2 así que si usted no prepara W2 para nadie pues entonces no va a tener una base para hacer el cómputo me preguntan aquí ¿cuál era la cuál era la fórmula para calcular la cantidad del préstamo de los por cuenta propia? tiene que escoger vaya a su a su planilla 1040 PR 3 parte 4 si mal no recuerdo y esa parte le pide construir como un estadito de ingresos y gastos de su negocio le dice ¿cuánto usted facturó? ¿cuánto usted cobró? y dígame ¿cuánto usted se gastó? en utilidades materiales en renta etcétera etcétera y ahí lo va llevando a que usted determine una ganancia neta del año de su operación como contratista independiente nos va a decir que usted en el neto generó 30 mil dólares pues lo que dice la ley y la reglamentación es que usted va a coger esos 30 mil dividir entre 12 eso da 2.500 dólares y lo multiplica por 2.500 le da 6.250 ese es el monto del préstamo si la corporación paga toda la nómina en informativas 4.80 no soy aplicable para el préstamo no me tenía otra pregunta igualita siguen entrando preguntas Zaragoza me dicen que la 4.80 del 2019 se puede usar sin radicar la 10.40 la 4.80 del 2019 se puede usar sin radicar la 10.40 PR la 4.80 es la planilla si si el banco le va a pedir si usted es contratista independiente de nuevo el resultado neto de sus operaciones eso está en dos documentos esta es la 10.40 PR si usted no lo ha radicado pero radicó ya en la planilla de Puerto Rico en el anejo incluyó el anejo correspondiente a industria de negocio ese podría ser un documento sustituto porque ahí usted está haciendo el mismo ejercicio está diciendo cuánto cobró y le está diciendo cuánto gastó y le está sacando un neto SBA algo parecido SBA solicitó la 940 PR 2019 como evidencia es correcto están validando como regla realmente no es el SBA aquí le están pasando la responsabilidad al banco pero si como regla general en la guía en la guía del tesoro y del SBA se hace referencia a la 1040 PR a la en el caso de Puerto Rico sería la 1040 PR porque recuerden que en Estados Unidos si usted está por su cuenta lo que le van a pedir es su planilla de contribución sobre ingresos federal y de ahí sale el número en el caso de Puerto Rico lo que usted como contratista independiente radica con el gobierno federal es la 1040 PR pero si no la ha radicado he oído de casos que le están permitiendo usar la 1040 PR del 2018 y he oído de casos que le están permitiendo usar la sanidad de Puerto Rico esa cosa la tiene que aclarar con su banco si la planilla ya del 2019 tiene números negativos para contratistas independientes ¿cualifican? no se me me dicen se me desconectó el audio un matrimonio que rinde juntos la 1040 PR y ambos son contratistas ¿solicitan ambos el préstamo o por separado? no si la matrimonio pueden solicitarlo juntos esta pregunta es como individuo ya que el patrono no es elegible para el préstamo perdonable por el pagar por pagar por 480.6B o sea el individuo puede solicitar que radice una 480.6B yo creo que no entendí la pregunta el patrono paga no como empleado sino como contratista independiente y te hace una informativa entonces el patrono no cualifica pero si ese empleado entre comillas que no es empleado realmente porque no tiene W2 entonces él es el que cualifica nos ha pasado también con unos casos que tenemos clientes que nos han dicho mira por la naturaleza de mi negocio yo tengo muchos contratistas independientes y quisiera que los oriente porque yo no los puedo reclamar pero ellos si pueden cualificar a nivel individual preguntan aquí si pueden incluir en esa préstamo gastos de arreglo al negocio en el PPP no si la 1040 tiene que ser del 2019 o pueden usar la del 2018 debe ser la del 2019 conozco un caso que no lo tenía y sometió la del 2018 pero ese tipo de cosas como al final de cuentas el banco es responsable de recopilar y evaluar la documentación cuando ustedes hablen con el banco háganle esa pregunta porque la decisión final la tiene el banco ¿por qué le es el que le responda ante la SBA? me preguntan aquí una persona que recibió salario federal temporero y al mismo tiempo servicios como contratista independiente puede solicitar sí si rindió como contratista independiente rindó el servicio como contratista independiente el 2019 y llenó las 1040 PR sí cualifica el hecho de que en ese mismo año haya tenido salarios ya sea del gobierno federal o del que sea eso no lo descualifica eso no lo cuenta tampoco no me vaya a incluir esos salarios en la fórmula es solamente lo que generó por su cuenta aquí alguien nos dice entiendo que la pregunta que quería hacer la otra persona era tiene que ver con que si hay que descontar el advance de los fondos EIL de la solicitud del PPP si hay que descontar el advance el EIDL el Economic Injury Disaster Loan tiene un advance si eso hay que descontarlo de la solicitud del PPP realmente no sé en los formularios del PPP no hay ningún ajuste por esa cantidad lo que tendría que verificar es si de alguna forma te afecta para coger el PPP el que haya cogido el otro préstamo no me parece que te afecte porque son para usos diferentes pero ahora mismo no te tengo contestación si estas solicitudes tienen fecha límite para solicitar o es hasta que se agoten los fondos hasta que se agoten los fondos esa es la prisa que tenemos orientando a los comerciantes porque la primera ronda se fue en menos de 10 días y esta segunda ronda de fondos que debe estar ya corriendo mañana este se puede ir tan o más rápido si el banco hizo el desembolso hoy comienzo a contar la semana desde esta misma semana natural desde hoy empiezo a contar los ocho semanas desde hoy desde el día que desembolsaron exactamente si durante el proceso tengo que reemplazar algún equipo lo puedo incluir no si de la nómina pagada bajo el PPP se retendrá FICA y se reportará en la W2 si 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 el hecho de que el hecho de que esa nómina la estés pagando en esencia con fondos federales no tiene ningún efecto en si es tributable o no para los empleados tienen que ponerle la W2 y es que hay contacts y todo ok este un momentito aquí que tengo alguien que me dice que no se me no me olvide de su pregunta pero no la veo déjame ponerle repita tu repita tu pregunta repita tu pregunta repita el Zaragoza usted me dice porque me siguen entrando preguntas aquí si pagamos días por enfermedad podemos incluirlo en el análisis del PPP lo puedes incluir los días de enfermedad que hayan pagado en 2019 por eso se considera parte de la compensación del empleado y al igual los días de enfermedad que pague en esas ocho semanas también vamos con otras últimas dos preguntas para terminar yo creo que y esto es algo bien y esto es un comentario de alguien y me gustaría que usted lo clarifique porque por eso es que usted se pone a nuestra disposición para orientar a la gente alguien me envía un comentario que dice este préstamo en realidad no ayuda a las pequeñas empresas esto es para los grandes empresarios y me gustaría que usted se puso a la disposición por eso mismo porque esto ayuda a los pequeños me gustaría estos préstamos ayudan a quien se quiera ayudar desgraciadamente y por eso aplaudí la iniciativa del municipio de Caguas no solamente lo que hay detrás del comentario del señor es que las grandes empresas son más sofisticadas internamente en cuanto a su departamento de contabilidad son más sofisticadas en cuanto a los consultores que tienen se les hace más fácil orientarse y solicitar este tipo de préstamos a pesar de que todo el mundo cualifica la preocupación que yo he estado expresando tanto yo como muchas personas en las redes es que se le ha triste en estas dos en una entre la primera y la segunda ronda de fondos que el Congreso asigne para esto que van a ser entre las dos casi 600 billones de dólares Puerto Rico queda último en cuanto a la cantidad de préstamos aprobados y la cantidad de comerciantes que se aprovecharon de esto por eso el interés de orientar a la mayor cantidad de gente porque esto ayuda a todo el mundo lo que pasa es que para muchos comerciantes pequeños este tipo de proceso con la banca local con formularios en inglés donde tienen que estar compilando una serie de documentos no puede ser muy o puede que no sea muy amigable ¿verdad? pero ese es el interés de muchos de nosotros y de y del municipio de Caguas orientarlos para que no dejen pasar esta 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 oportunidad y que la profecía del señor se cumpla que al final de cuentas los que se hayan beneficiado sean los grandes este porque de nuevo es el mejor interés de todos en Puerto Rico que cuando suba el telón la mayor cantidad de de pequeños comerciantes que yo llamo el comerciante de avenida esté de pie el si tengo dos empresas la última pregunta aquí si tengo dos empresas puedo solicitar para las dos empresas de hecho estos son préstamos que se solicitan por compañía el hecho de que a la hora de terminar si cumple con los 500 empleos sume los empleos de cada compañía no significa que va a pedir un solo préstamo para toda su compañía es un préstamo por compañía pues básicamente aquí están las dos las últimas dos preguntas Zaragoza quiero no sé si tiene algún mensaje adicional quiero agradecerle a nombre de nuestro alcalde agradecerle a todos los que se conectaron repetirle que vamos a estar mañana hubo muchísima gente que no pudo acceder porque se llenó vamos a estar mañana a la misma hora vamos a estar enviando un email ahorita y a nombre de nuestro alcalde Zaragoza gracias gracias por querer hacer llegar esa información a todos los comerciantes no sé si quiere dar un mensaje final para nuestros participantes de nuevo gracias por la invitación del municipio de Caguas y ojalá esta iniciativa se replique en los demás municipios estamos llenando un espacio que lo debió haber llenado el gobierno central sabiendo lo poco efectivo que fue la primera ronda de préstamo y lo vital que es esto para los pequeños comerciantes y tercero la escasa ayuda del gobierno de Puerto Rico a las pymes con 1500 pesos no se resuelve gran cosa es necesario que ese espacio lo llene en otros sectores particularmente en los municipios porque de nuevo la salud de nuestra economía hacia el futuro va a depender de cuántas de estas pequeñas empresas y contratistas que están independientes van a quedar de pie cuando suba el telón y para eso es necesario que ustedes se aprovechen o se beneficien de todas estas ayudas particularmente este préstamo que como les estuve explicando en la mañana de hoy no es ningún préstamo de los casos no van a tener que repagarlos así que nada rieguen la voz empiecen a conseguir que empiecen a conseguir esos documentos llamen a su banco a su cooperativa y espero que puedan completar este proceso lo antes posible gracias de nuevo Zaragoza no quiero cerrar el webinar sin dejarles saber que los participantes están agradeciéndole a usted por su participación y por la información que les ha dado que para ellos ha sido muy buena muy bien esto lo hacemos por por el interés de que tengamos un Puerto Rico mejor cuando salgamos de esto ok pues que tengan todos un lindo día y les recordamos que mañana estaremos de nuevo con este webinar a la misma hora estaremos creando el link para que se puedan conectar otra gente y puedan divulgar esta información muchas gracias a usted que tenga lindo día déjame todavía todavía lo tengo ahí ok gracias 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 gracias